Bueno pues, hola a todos, una vez más chicos, estamos aquí otra vez con Final Fantasy IX En un capítulo más, capítulo 30 Hoy vamos a continuar desde Conde Petie, el monte Conde Petie Donde lo dejamos, conocimos, como ya sabéis, al último personaje, a Aiko A este ser tan mono, esta niña de pelo azul tan mona Bueno, vale, a ver, pues vamos a seguir Antes de ir por la izquierda, que se supone que es por ahí Pues vamos a hacer unas cosas, chicos Lo primero, quitar combate, es que no quiero combatir con nadie, bueno Vamos hacia atrás, vamos a coger unas cosas Que se me olvidaron cogerlas en el episodio anterior, vale, que son simples Una simple tablilla, que es la siguiente De color rojo, si no me equivoco O azul, creo que es azul A ver, está justamente aquí Tablilla azul, efectivamente, vale Cogimos entonces la roja en el capítulo anterior Y ahora pues esta Vale, debe ser, no sé, no me di cuenta de haberla Obtenido, pero bueno, da igual Está cerca, como veis, vale, y ahora Vamos a hacer otra cosilla Que esto ya sí es opcional Bueno, lo de las tablillas también realmente es opcional, ¿no? Porque el premio que nos dan Es una simple piedra lunar Si no me equivoco Y esto que vamos a hacer Que va a ser tan simple como capturar a este bicho Si se deja A un bicho buri A ver, vamos a ver como era esto Tenemos que pillarlo justo por la espalda A ver Ahora, y tan El estudio, vale Bueno Perfecto, ¿y qué hacemos con esto? Os preguntaréis Pues es simple Tenemos que darlo a un tipo que está en En la aldea Vamos allá A ver Lo que nos daba Creo que era una carta Su carta, además La carta de bicho buri A ver Hey, hola Tengo un bicho buri ¿Lo queréis? ¿Os lo vendo? A buen precio No, no quiero comprar Quiero vender Estáis sordos Putos sordos Quiero Vender No comprar Vale, a ver Hola, tengo un bicho buri Que levante la mano Con que hará uno Mira, tú tienes cara Que te gustan los bichos, ¿verdad? Estos bichos tan Sucios y tan asquerosos Otro que quiere comprar Joder, que no quiero, tío Comprarte nada A ver Hola Tengo un bicho buri ¿Lo quieres? Si no me lo llevo Tampoco lo quiere Este a lo mejor A ver Quizás es este Sí, este es El tete de tragoncete Por el nombre ya Joder Nos lo dice todo, ¿no? A ver La comida de Conte Peti Está para chuparse los dedos ¿A ti qué te gusta? Pues... Me gustaría venderte este bicho Tan raro que tengo aquí La verdad ¿Lo quieres? Toma Vale, los pinchitos del... Del bicho buri Ponía ahí o algo así La opción que hemos dado Vale Oh, eso que tienes ahí ¿No es un bicho buri de montaña? ¿Me lo das? Toma Para ti Para siempre ¿Feliz? Sí Vale Su carta, efectivamente Lo ha convertido en su carta Porque otra... Otra explicación no tiene, ¿no? Bueno Vale, a ver Carta de bicho buri No teníamos ninguna, creo Esta es la primera que nos dan Sí Sin más Una carta tampoco muy valiosa, ¿no? Bueno Vale No sé si os fijáis No sé por qué la imagen de las cartas Aparecen... Digamos, caras diferentes Porque aquí, os fijáis Salen la... La cara de un chocobo En su carta Y luego realmente No es esa carta Es la carta del bicho buri, tío Igual que aquí La carta de boom, por ejemplo Todas las demás salen caras de boom Y aquí, pues Son cartas diferentes Aquí sale la carta de un sable Bueno, aquí sí, realmente Ahora es un sable Sable de mitrilo Eso sí concuerda, ¿no? Pero... Y además, no, tío No sé, no entiendo Bueno En fin Sin más Ahora sí, chicos Sigamos Bueno Es opcional, ¿no? Como ya veis Tampoco es importante Que hagáis esto, ¿vale? Quizás lo de las tablillas Pues sí Para coger un... La segunda piedra lunar Que de hecho en esta versión No sé si lo comenté La versión de PC Steam Conlleva a sacar un trofeo, ¿vale? Un trofeo no por... Eh... Digamos Poner las cuatro tablillas Sino por coger las cuatro piedras Lunares, ¿vale? Que hay cuatro en todo el juego Si se coge las cuatro Pues no está en un trofeo Para ello, evidentemente Pues la verdad Que hay que hacer esto, ¿vale? Coger la segunda piedra Que si no Ese trofeo, pues... O ese logro O ese desafío No se conseguiría, ¿vale? Con lo cual Ya que estamos Sí, vamos a ponerla Aquí dentro A ver Vale Hay un espacio Para embutir tablillas Nada, no quiero Si no tengo tablillas, tío ¿Qué cojones voy a meter? Como no me caigan del cielo Y las pongo ahí automáticamente No sé cómo lo voy a hacer Bueno A ver Un segundo Antes de correr Como locos Eh... Vamos a intentar Preparar el equipo Porque se nos avicina en combate Con un jefe... Bueno Mitad y mitad, ¿vale? No es tampoco muy difícil Pero tampoco muy fácil Vamos a ver Lo primero Vamos a mirar si hay equipo Que nos dé defensa Ante el elemento tierra Chicos Que es importante A ver Que lo reduzca Que lo absorba O que lo... Anule directamente Que ahí nos haga emune A ver Tierra A ver Aquí he visto tierra No, esto aumenta El poder de los ataques Nada Abraza al mágico Mutis A ver Sí, Mutis sí Vamos a ver Rayo Agua Fuego Tu puta madre No hay Joder Este Vale Botas de caza Vale Reducen a la mitad El efecto del elemento tierra Perfecto A ver Y este Aumenta el ataque Nada Quiero Absorber este elemento Tío Elemento tierra Pero no es posible Lo más cerca Que tenemos de reducir Este elemento Es esto Las botas de caza Bueno Con Daga tenemos Otro espejo Nada Vamos a quitarlo A ver Sí Vamos a meter Botas de caza Con Daga Y con Vivi Vale Con los demás Pues con Aiko Y con Jitán Bueno con Jitán Como está Autoprisa Vale Con Aiko Pues A ver Ah mira Tenemos a Fénix Para invocarlo Hostia Esta invocación es cojonuda Cojonuda tío Pero A ver Nivel más Auto espejo Perdón Anti espejo Y anti mudez Nivel arriba Ni frío ni calor Revitalía Nada Auto espejo Y espejo Una habilidad más Lázaro Nada no A ver Poder de Mogu Que coño era eso A ver Poder de Mogu Vale El Mogurito Nos protege Con una fuerza invisible Hostia Que descripción más Más cutre tío Creo que esta habilidad Bueno los estados alterados En general Cuando se provocan En el combate Pues se quedan Vale Es decir Si nos causan veneno Pues al acabar el combate Sigue estando Vale Y habría que quitarlo Pues con un objeto Con la magia Esna En fin Pero Con esta habilidad Solamente para Aiko Evidentemente Pues no Es decir Los estados se quitan Tras acabar el combate Vale Si nos causan veneno Piedra En fin El estado que sea Pues al acabar el combate Se quita automáticamente Vale No se si hacía algo más Creo que no Era solamente esto Nos quitaba los estados Directamente Pero bueno Por eso no No se ve Lo que hace Bueno Pues no se si dejarlo chicos Esta habilidad eh Vamos a ver Nos metemos directamente A una invocación Nos metemos Antiespejo Nivel más No Vamos a meterle esto El pasador Que no está a tres Vale A ver Mutis Perfecto Vale Intentad llevar mutis Con las dos Con Daga y con Aiko Vale Que este combate Se va a pasar más fácil Con esta magia Chicos Para que no se cure El bicho Vale Se curaba Si no me equivoco Al quitarle mucha vida Con cura más más Encima Que eso Esa magia es cojonuda Para Restaurar vida Al saco Al completo Casi Bueno a ver Coraza Vale Y aquí Autorevitalía Tal y cual Vale Bien Con titán Bueno así como está Vamos a meterle Eso si Con titán Come hombres Para quitarle más vida Arte de ladrón Evidentemente Para quitarle más rápido Los objetos Que tenga Y A ver Contraataque También puesto Vale Aquí Arrebatar Bien Con daga A ver Bueno con daga Todo Venga Anticonfusión Antisueño Antimidez Antiveneno Y ya está Vale Con vivi Esto fuera Antospejo Hostia Estaba puesto Mal hecho Con vivi Antospejo Milagrosas Vale Todo listo Muy bien Pues a seguir Chicos Vamos allá Guardar si queréis Tras estos cambios A ver Mirad ¿Qué pasa Allí tan ¿Qué ves? Wow Eso 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 Parece un champiñón Gigante Tío De lejos Joder No sé cómo lo veis Vosotros Pero Parece un champiñón Tío Enorme Es un puto bosque Tío La tierra sagrada Hmm Sí Puede ser que sí Puede ser Averigüémoslo Vamos a ver No soy antes Hostias Se acerca algo Diablos ¿Quién viene? Esquina Seguro que esquina Tío Viene con la tripa La tripa llena Ah pues no No esquina No Vale A ver No esquina Porque si no esquina No nos Combatería ¿No? A no ser que tengamos comida Y no se la queramos dar Eso ya Hostia Ahí no sé cómo Reaccionaría esquina ¿No? En fin Este es Vale Este es ser Tan Tan majo Vale Gigante Gigante verde Popeye Yo a este le llamaba Popeye A ver Espinacas Este Vamos a ver Cómo podemos combatirlo Con Vivi Mira Cumular Con Gitán Robamos Con Daga Levita Para Anular el estado Del Elemento tierra Chicos Oneiko Pues invocar Vale Tarde Mierda Terremoto Eso es lo que quita vida Eso quita un montón de vida Vamos a ver Míralo Joder Tío A la mierda Iko Bueno A ver Vale Un poco tarde Daga Joder Espérate Espérate A la pobre Iko Que está muerta Está muerta Otra vez Otra vez Iko Tío Me la vas a aplastar Joder Que mala persona eres Coño A ver Lazaro Venga Con Vivi Acumular Lo hacemos un par de veces Le metemos con un bío En toda la jeta Después Hasta matarlo Hostias Tío Que bestia eres Tú de pequeño Te inflas de espinacas ¿No? Por eso Estás así Cabrón Joder Tío Que bestia A Vivi Adiós Vivi Uff Trance Hostia Hostia Tío Combinación letal Un trance Ahora con Vivi Pues venga Espera Con Daga Levita otra vez Venga Vamos Vivi ¿Cuánto le quitas? 1600 Joder Va a durar Pues nada Vale a ver No te pases con Daga No me la pegues Que si no Gitán se pone celoso A ver Mutis Perfecto Vale Ya no se puede curar Muy bien Bueno es que yo creo que Ni le daba tiempo curarse Porque ya está muerto Creo Vamos a ver Ah no Pues no muere tío Puto cara espinaca ¿Cuánta vida tienes tío? Terremoto ¿A quién mata eso? Vamos a ver A Ico seguro Uff Casi Joder Venga muérete ya Pesado Muérete ya Ala Juju 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 Hemos matado A un Popeye Tío Vale Muy bien Sin experiencia 9ph Giles Y esto Tienda de lona Vale Bueno A ver Por aquí A veces te encuentras A tipos enormes Como ese Hostias O sea, vas por aquí y te lo encuentras así sin más Qué guay, ¿no? Yo siempre he hecho correr, según Eiko No, si quieres te quedas ahí jugando con él, no te jode Está Eiko Matita aplasta, tío, madre mía Te pilla Con un nalgazo Vamos, te manda, vamos Vale, a ver El árbol liza Lo bautizan como Como tierra sagrada Cuando realmente no es así, es el árbol liza Ya lo veis, me han puesto un mote aquí Estos tipos Como tierra sagrada, pero es el árbol liza Vale, bueno, hemos cogido la siguiente tablilla Nos queda una, chicos, que está aquí, si no me equivoco Está Está por aquí, a ver, vamos a activar los combates Aquí estamos Para que se puedan ganar más Más punticos de habilidad Vale Perfecto, pues venga Vamos a ponerlas A ver Qué hemos aprendido Bueno Ya veis, por cierto, que el combate No es que sea tan poco muy difícil Si metemos ahí esas Esas defensas Con tierra O bien usamos levita Pues ese terremoto Que nos hace Pues no nos quita vida Vale, creo que lo absorbe Además Pero bueno A ver Esto 41 y 55 Vale, estoy afuera Vamos a meterle Antiespejo Y esto, vale Perfecto Aquí nada Aquí tampoco Bueno, sí Aquí tenemos una habilidad Antisueño Vale, aquí Aprendidos están Pero venga Tiniebla y cura piedra Muy bien Vivi nada Aquí tampoco Aquí Tampoco Aquí Antipiedra Nada Y aquí Cambiamos esto Y ponemos Lo que estaba antes Gravedad El cinturón negro Vale Con Eiko Bueno, como está Directamente No me voy a tocar nada Bueno Vamos a curar Un poquito A ver Eiko Vamos Tira de magias Pues a seguir Chicos A ver Vamos a colocar Estas tablillas Que hemos obtenido La azul Y la La amarilla Y la verde Por aquí Ahora supuestamente Tenemos que entrar En la casa de Eiko Vale Que es Madain Shari Que está A la derecha Bueno Era por aquí Creo Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? ¿Quiénes sois? Amigos Vamos a ver Noll Vale A ver Contraataque Venga Muy bien Gracias Titan Hijא ¡Ctrl! H Xi ¡Ok! Timm No muere, tío Venga Adiós Majete Vale, antisoño y coraza Si no he visto mal, perfecto A ver Veamos, ¿qué nos da esto? Amarilla y verde ¿Qué me sueltas? Eh, parece que ha salido algo del fondo Vale Bien Tenemos dos, dos piedras, chicos La primera Bueno, igual no os acordáis, ¿no? Porque si habéis seguido la serie de este Más adelante Pues es posible que la primera piedra Os la hayáis perdido, ¿vale? Se supone que la primera piedra La sacamos al principio del juego En el capítulo 2, concretamente, ¿vale? Casi, bueno, al principio Con el tema de los nobles En Alexandria El minijuego este De pulsar los botones con blank ¿Os acordáis? Pues al hacerlo perfecto Impresionando a 100 nobles Pues nos daban esto Esta piedra, ¿vale? Nosotros lo hicimos, como ya sabéis Así que, bueno Pues ya tenemos dos Dos de cuatro Vale ¡Ey! Vosotros sois listos No mováis, ¿eh? No mováis porque Si mováis os salta el gigante este Vamos Lo que faltaba ya Esto que es un troll ¡Hostia! Joder, pues tu nombre te hace honor, ¿eh? ¡Menudo troll eres, tío! ¡Van a hacer puñetas, hombre! ¡Mórete ya! A ver Bueno, entonces Si vamos hacia arriba Llegamos al árbol Leifat, chicos Si vamos por la derecha Que es por aquí Llegamos a la casa de Aiko De hecho, no sé si nos dejaba salir Aiko Si vamos por arriba Me parece que no Nos advertía de que por ahí no era Pero, en fin Por aquí Vamos a ver ¿Cuál es la siguiente zona? Madain Sari creo que es A ver Sí, sí, sí Por cierto Por aquí por los bosques Tenéis el siguiente monstruo bondadoso ¿Vale? Esos tipos que nos piden objetos A cambio de Grandes TH Y más objetos, ¿no? Si queréis encontrarlo Pues ya sabéis Aquí os metéis No sé Lo que pide Creo que nos pide a otra geman bruto El tipo este que sale aquí Pero, en fin Vamos a guardar Y antes de entrar Pues Bueno, aquí acaba el episodio Chicos Aquí acaba el capítulo ¿Vale? En el siguiente Bueno Conoceremos un poco más A fondo Al tema de Aiko Su tierra natal Por así decirlo Que es este Este lugar Hay más cosas que vendrán ¿Vale? Así que más Más cosas chulis Y Emocionantes Así que un saludo para todos Comentar el capítulo A ver qué os ha parecido Y nada Hasta la próxima A ver qué os ha parecido A ver qué os ha parecido